Arico clama al cielo por falta de agua y si no que se lo digan, que se lo pregunten a el parque Los Olivos, la finca Parque Los Olivos en este municipio sureño y que de pasar de una muy buena cosecha el pasado año pasa a una floración nula. Con más de 1.200 matas ya se está pendiente de un milagro, de que llegue el agua con el verano por delante y a la espera de llegar al mes de noviembre piden soluciones. Balta, balsas de Tenerife, todavía no le da respuesta. Y como digo, la cosecha prácticamente nula y clamando al cielo. Pero, repito, se piden, se buscan soluciones, se plantean alternativas y si no, comprueben a lo largo de este reportaje cómo está la situación en el municipio de Arico, concretamente en esta finca Parque Los Olivos. Sí, la verdad es que ahora mismo estamos en una situación extrema y lo que está por venir intuimos que es mucho peor. Ahora mismo vemos los olivos por las restricciones que nos está haciendo Balten, que es la única opción que tenemos de suministro de agua. Vemos que los olivos no han echado los brotes verdes que se les espera en esta época ya y el resto del año imaginamos que aún va a ser peor, con riesgo de perder incluso los propios olivos. Sí, ahora mismo es muy testimonial los brotes verdes que tenemos en los olivos. Se pueden ver aquí, incluso que ya están sin verde en algunos de ellos y si esto sigue así el resto del año, la cosa derivará en perder olivos que llevan años aquí, que llevamos con 20 años con ellos. Normalmente Balten nos tiene acostumbrados a algún periodo del año, a alguna restricción que tampoco dominamos y no podemos controlar, la hacen intuimos más aleatoriamente que otra cosa, pero este año está siendo muy drástico el cambio y las restricciones. Ahora no tenemos soluciones o el Cabildo toma cartas en el asunto o se hace una distribución más equitativa respetando a todos los propietarios o aquí vamos a perder los olivos y probablemente no solo nosotros, sino el resto del municipio de Aricoque, donde ya hay una tradición de olivos, que hay bastantes olivos que se han ido plantando en estas últimas décadas. Y esta en concreto a raíz de aquí pues hubieron, pues eso fue una pionera que muchos vecinos al final lo vieron como una imagen y se fue ampliando en este municipio principalmente. Pues la verdad es que lo desconocemos, lo cierto es que no se ven previsiones, sino lo único que está programado es justo en el momento, que más le hace falta a la planta, pues se decide no suministrar lo que nos hace falta aquí para mantener la plantación. Aquí nosotros ahora mismo nos vemos muy desahuciados, no tenemos solución y evidentemente se trata de un problema genérico que necesita soluciones estratégicas que no serán de un mes para otro o de una semana para otro, que es lo que nosotros necesitamos para salvar no solo esa cosecha, que ya probablemente sea imposible, sino salvar los árboles en la finca. Ahora mismo, para día de hoy, lo que necesitamos es tener información y que realmente exista un suministro, unas restricciones que estén programadas para poder salvar al menos las plantas y a la cosecha. Ahora mismo nosotros no tenemos otra solución. Llevamos años abandonando el tema de los orígenes del agua y con las situaciones de las escasez de lluvia que se reproducen habitualmente en los años, pues ahora mismo nosotros no tenemos otra alternativa. Estamos hablando de 1.500 matas que vamos a perder aquí si realmente se sigue con esta misma estrategia las próximas semanas. El mensaje es muy claro, que es que no podemos salir por la tele solo la semana que no hay agua, que no se suministra agua, cuando hay las épocas que hay restricciones. Esto tiene que ser un plan estratégico y que alguien se tiene que sentar en la mesa. RGR a plantar las soluciones y a trabajar detrás de ellas.